Yo me siento libre, por eso me voy a cantar, yo me siento libre, por eso me voy a cantar Yo me siento libre, por eso me voy a cantar, yo me siento libre, por eso me voy a cantar De esta melodía de aquí, yo no estoy en purejo, de que soy yo, mi chico, en tu vida ¡Gracias! 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 Música Música Dios te bendiga, Dios te vuelve Que te lo deje, que te adelanta, que te lo dio papá Dios te bendiga, Dios te vuelve